Yo canto salsa porque en la salsa Yo encuentro siempre lo que hace falta Para quitarle a mi sufrimiento Lo que no cabe en un ritmo lento Y con la excusa de su sabor Le pongo música a mi dolor Y con la excusa de su sabor Le pongo música a mi dolor Cuando me sale del corazón La misma salsa se hace canción Cuando me sale del corazón La misma salsa se hace canción Desde niño he comprobado Que la pobreza es la ley Y al buey haciendo de esclavo Y al pobre haciendo de buey Cuando me sale del corazón La misma salsa se hace canción Cuando me sale del corazón La misma salsa se hace canción Y cuando empuje la puerta De la ciudad tentadora Y al pobre mascando tuercas Y al rico en la mecedora Cuando me sale del corazón La misma salsa se hace canción Cuando me sale del corazón La misma salsa se hace canción Y mi voz se fue agrandando Y el aplauso se hizo fuerte Y el aplauso se hizo fuerte Cuando me sale del corazón Cuando me sale del corazón La misma salsa se hace canción Empecé a vivir la canción Empecé a vivir la vida Empecé a vivir la vida Me dio talento Me dio talento Para poner al mundo A gozar ¡Ay, paquete! Cuando me sale del corazón La misma salsa se hace canción Cuando me sale del corazón La misma salsa se hace canción ¡Ay, paquete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video